Son las dos de la mañana y todavía te escribo Mi mente te extraña, recuerdo contigo Cuando me llamabas todos los domingos Y sabiendo que te amaba, jugabas conmigo No era tan difícil explicar las cosas Dice que querías oro cuando buscabas rosas No me importa si lloro, ya tengo un todo en contra Por ti la cuenta borro y empezamos otra Y dime, ¿qué te parece? Si empacamos las maletas y pa' vivir Buscamos otro planeta, de paso al fin Llegar a la discoteca y armar así Una peli completa donde yo sea tu príncipe Y tú mi cenicienta, donde me desperte junto a ti Después de una sieta donde lo de ser feliz No tenga receta y cada cicatriz Tenga su historieta Esto del amor no tiene misterio Y hasta me resulta fácil si me lo tomo en serio Gracias a los que siguen y a los que se fueron Ni salud por los que por el quince me conocieron He cambiado... Gracias a todos los que se muestran Gracias.